Hola que tal muy buenos a todos como están como van como pasan el día que haciendo por dios bueno aquí estamos de nuevo un día más videito y esta vez nos tocó venir a orelan paz el pase de orelan básicamente y pues está sencillito está sencillito bastante sencillito no me quejo el volumen el librito también tenía y listo para hacer bueno vamos a un poco vamos a limpiar esta zonita a ver que nos dan a ver que nos sale obviamente me metí contra 2 no hace mucho daño ahí está bueno vamos a ver que lo podemos sacar de aquí que nunca recién es la primera vez que vengo y pues bueno vamos a ver que logramos sacar de aquí hasta ahora muy buen lute la verdad porque ese cuero yo no lo puedo hacer aún que lo puede hacer si ya está bueno yo estoy punto de mejorar la mesa nivel 3 pero aún no lo puedo hacer obviamente e igualmente con las demás cosas bueno eso no lo necesito no lo voy a llevar y bastante sencillito el evento no hay ningún problema te vienes con una ballesta o un arco y ya está ya te la haces facilito muy facilito vamos a ver que tenemos por aquí una catapulta me dio madera y eso nada más que hueva se murió vámonos vámonos por acá a ver que más traen y se murió otro más al carrer otro más a la lista dos ya está eh me dieron lingote de hierro good listo murió lingote a cero wow chido ahí tenemos al jefe bueno vamos por el jefe a ver que suelta el jefecito y ya sé que va a soltar dos llaves pues eso sí eh que es para ya sé que son para este para el puerto ese en el que se tienen que hacer dos llaves eh mira no le hace tanto ah no si le hace daño ahí si me pego ah no sé si me pego de lleno bueno ya se murió al menos a ver que nos da ole mira nos da cositas nos da cositas ah aquí es donde se consiguen los planos de trampas vale no sabía donde se consiguen los planos de trampas está bien voy a llenar mi base de trampas de hecho a ver que tenemos por aquí uy no la cantidad de cosas que necesito para esto bueno amigos hasta aquí llegamos por el video eso es todo muchas gracias por verme suscríbanse comenten denle a like no se olviden de activar la campanita ver cada video es importante para mí bueno amigos gracias por todo su apoyo y hasta la próxima